Yo más de un chiste lo probé en clase. O sea, como justamente aprovechando ese grupo que dije, esto es el mejor foco en el mundo del planeta. El de 12 años de esclavos con los niños. Y bueno, ahí viene la clase. Bajaban así, ponían todo oscuro, un fondo rojo así, un micrófono caía y empezaba a ir a... Y empezaba a repartirle alcohol a los niños. Yo repartía tragos y con esos sacos. Yo más de un chiste lo probé en clase me acuerdo porque justo era... Es eso, ¿sabes? Como que es un público cautivo que te responde, es el público más cruel. I'm going back to my school today. Bienvenidos a un nuevo episodio de EDN and Friends. Javier Ibarreche en Escuela de Nada. ¡No jodas! Un aplauso. Esa fue la presentación más rápida que me ha tocado jamás. ¿Qué te parece? Siempre es como, hola, pues estamos en un episodio... Antes que nada tenemos un invitado muy a la chingada ya, de una vez. Es que usted lo mezcla mucho. Además un poco de características ahí que te hacen como dar una vergüenza rarísima, ¿verdad? Que es como que... Javier Ibarreche. Carismático. Una persona de una altura promedio. Él dice que no es crítico de cine, pero habla de cine. Yo creo que sí. Es como, no sabes que es un ser humano de la verga. Saben así. O sea, me presentan como un cine. Eso me gustaría en una entrevista en algún momento. ¿Qué? La próxima persona que nos acompaña, la verdad es que es un asco. Con usted es Cris. Y entro yo. O sea, un episodio de cuarentena. Y la gente corta a la gente y la gente se dice, sí es, sí es. Claro, claro, sí es. Bravo, bravo. Un asco. Muy bien. Bienvenido, brother. Gracias, Brandon. ¿Cómo estás? Qué brutal tenerte acá. O sea, justamente, bueno, creo que nos estuvimos aguantando un rato antes de comenzar a hablar porque estábamos todos como que tratando de hablar un rato de cine, de todo lo que se nos ocurriera. Pero de repente ahí mismo como que todo el mundo decía... Pausa, perdemoslo para después. Porque queríamos justamente ya explayar la conversación en lo que íbamos grabando, ¿no? Primero que nada... De hecho, te digo de antemano que esto es un reto para mí porque de todos soy el que menos sabe de cine. No sé absolutamente nada. Así que te voy a preguntar muchas cosas básicas que seguramente... Está bien porque... ¿Quién es Mel Gibson? ¿Dónde queda el cine? Mel Gibson, ¿por dónde empiezo? Topas a los curiosos. Ok, este... Hazte cuenta que no le caen bien. Entonces, él es Mel Gibson. Así que este... Pero... Pero, ¿sabes qué? Yo... Nosotros obviamente hemos pillado un poco como que... Un montón de entrevistas y un montón de cosas donde ya sabemos todo sobre ti realmente. Pero a mí me llama la atención que tú cada vez como... O sea, tú haces stand-up, viste, profesor, un montón de cosas. Pero, por alguna razón, y tú lo dices muy abiertamente, que no eres crítico de cine. Sí. Que tú simplemente das tu opinión. Pero la verdad es que sí te convertiste en un crítico de cine. Y eso es positivo, para mí, por lo menos. Puede ser. Te lo maltrepeas eso. No, realmente lo que pasa es que yo más bien me aseguro de no ponerme yo a la estampa de crítico porque creo que un crítico es un periodista que informa y que busca ser objetivo y tal. Yo jamás he sido objetivo. ¿Y esa figura existe todavía? En ciertos medios, según yo, todavía sí. Incluso dentro de las mismas redes hay banda que se autodenomina crítico y que persigue por lo menos esa objetividad y ese hablar desde la película, desde un lugar como periodístico. Yo soy ser objetivo porque yo hablo de lo que a mí me gustó y desde mi experiencia particular con las películas. Ya si me ponen la estampa de crítico, chingón. Pero yo no me la pongo para... Quizás es porque antes, perdón que te interrumpa, número uno. Es que ahora nos decimos mucho, perdón que te interrumpa, porque antes nos interrumpíamos y no nos importaba. Es que ahora cambiamos de estudio y ahora somos educados. Ahora somos elegantes. Ahora somos elegantes. Nos faltó un cigarrillo acá, ¿verdad? Claro, pero no. Cigarro largo. Hablando de cine, ¿no? Cine. Hablando de cine. Cinema. Para poder apagarlo y decir, perdón, ¿les molesta si fumo? Y después ya... Claro, después que se te acabó el cigarrillo. Pero nosotros hemos debatido mucho sobre la figura del crítico porque así sabemos, o yo al menos creo, que es una figura un poco antigua, ¿no? Se quedó en Roger... Jay Sherman. Ajá, bueno. Básicamente, ¿no? Es la parodia de lo que sería un crítico típico de cine o de teatro o de repente... Antes la gente se reunía, la gente que hacía teatro en Broadway y esperaban el review del crítico porque eso podía hacerles la carrera, ¿me entiendes? O destruírsela. O destruírsela. ¿No te parece una locura que hayan hecho una serie animada sobre un crítico de cine? Claro, y además lo pintan ahí. O sea, como que pensarlo ahorita en retrospectiva, ¿no te parece raro que le hayan dado espacio a ese personaje? Porque creo que sí es un poquito como una... O sea, no es que sea una figura que ya no existe, pero ya se está volviendo como una figura que se ve antigua. Sí, claro. O sea, porque yo creo que ahorita... Así como por la misma razón por la que son populares videos de gente reaccionando a cosas, o como de banda reaccionando a batallas de freestyle, o un güey que sabe de música reaccionando a como Juan Gabriel Cantón, qué sé yo. Así, de esa misma forma, creo que muchos de los que hacemos contenido de cine no somos críticos, somos güeyes que están reaccionando. Claro. Solo que en lugar de tener la película en vivo es como, ya la vi y reacciono frente a cámara, me provocó esto, me provocó lo otro. Y creo que la gente busca un poco esa experiencia personal. A lo mejor el crítico, siendo un periodista, te dice, la película tiene estas virtudes y estos defectos, pero si me vale ver a quién es el crítico, como que no conecto realmente con eso. Cuando conecto con la persona que está reaccionando, a lo mejor me importa como, ah, este güey sintió esto en la película, yo quiero sentir eso también. Claro. Voy a ir a verla. Pero sigue siendo tan subjetivo como que de repente hay gente que le gusta un tipo de crítica de cine y hay gente que de repente le gusta, por ejemplo, tu contenido. Yo he visto películas que de repente tú recomiendas y me siento identificado. Pero veo otras y de repente, y me doy cuenta que en verdad lo que tienes es que simplemente seguir lo que a ti te gusta. Sí, claro. La gente va a hacer eco de tu propio, el crítico o el fanático de cine que comenta en redes sociales sobre una película simplemente hace eco de tu propio gusto. Sí. Entonces sigue siendo como un medio eco-chambre. Yo creería, yo creería que ser subjetivo de hecho es un riesgo aún más, no sé, como que el resultado puede ser más inesperado porque obviamente meterse en las aguas de hablar de una película es meterse en un lugar raro. O sea, porque sabes que a la gente el cinéfilo o dentro de la terminología el cinéfilo es una persona complicada, es una persona... Intensa. Dilo, es mamona, es mamona. Es mamona. Es bastante snob. Es novista, es novista pa'l coño. Es que no sé si la gente que nos ve va a entender que es mamona, pero mamona para nosotros es como... Sí, es no. ¿Mojoneado? Mojoneado. Pero es como que no me gustó Casablanca, entonces te responden, tú eres un maldito. Claro. Y tú dices, mierda, pero... Solamente por tener un gusto. De hecho ahorita hoy, en este momento, o en la mañana, fuiste a Trending Tópico un buen rato por una opinión, además bastante tranqui, de la película de Barbie, ¿no? Sí. Que fue que simplemente dijiste, es una peli muy cool. Ya. ¿Te gustó? Normal. Resulta que soy un idiota porque no la entendí, soy parte del problema. Claro. Ese creo que también, o sea, es un poco el... Que ya cada vez me rompe más la madre ese tema de cómo se crea contenido de cine. Cada vez más parece que ese contenido está ahí para que la gente valide la opinión que ya sabía que iba a tener de la película. Confirmation bias. Como que ya había un rollo de, yo ya sé que la película me iba a gustar, yo ya sé que la iba a odiar. Estoy esperando a ver que este güey que habla de cine confirme eso que yo pensaba. Si no confirma al 100% eso que yo ya creía, es un pendejo. Y es parte del problema y tal y tal. O sea, yo... Ahora sí que parte de lo que a mí me gusta es tener estas discusiones que le rascan a las sutilezas, ¿no? A lo que hay en medio al... Sí, como un gris ahí raro. Está la banda que la odió, la banda que la amó, pero ¿qué tal que hay un en medio? Basto, ¿sabes? De un chingo de opiniones en medio. ¿Qué es un esto me gustó, esto no? Ya cada vez es más como complicado tener esa conversación. Pero mira, nos da views. Claro, claro. Y Barbie es el anzuelo perfecto de esa conversación. Claro. Porque a pesar... O sea, es lo que la gente ultra woke quisiera ver en el cine, pero al mismo tiempo el mensaje es súper confuso y al mismo tiempo la gente súper conservadora tiene de dónde agarrarse, pero al mismo tiempo le está yendo bien en taquilla. Sí. Entonces hay toda una coñaza cultural allí. Que sale de la película. ¿Te das cuenta? De la película. Es en torno a quién la vio, quién no la vio, la taquilla, los conservadores, los tal. ¿Y la película? O sea, podemos hablar de lo que pasa en la trama. No, es que eso ya vale verga. Hay que... Coño. O sea, es difícil. Está... Fíjate que hablando de los grises, por ejemplo, yo creo que la película de Barbie, probablemente cuando este episodio salga ya haremos hablado en otro episodio de lo que... Esto lo estamos grabando unas dos semanas después de... Hablaremos de Barbenheimer como fenómeno, pues. Sí. Buenas noticias para la gente que quiere consumir contenido de todo el mundo. Vamos a suponer que hay una pelea de boxeo. Ajá. O de golpes. O un deporte que tú quieras ver, pero resulta que está bloqueado en tu región. Pues con NorVPN puedes cambiar, ¿verdad? Y de repente decir, la pelea es en Cambodia. Bueno, me tengo que ir para Asia. Claro. Entonces con NorVPN puedes cambiar, ¿verdad? Tu IP para que puedas ver las peleas o el boxeo o el fútbol o el béisbol o el deporte que tú quieras ver, pues, ilimitadamente, ¿no? Claro. O por ejemplo, que estás planificando un viaje y de repente los pasajes en Cambodia, también puede ser que es un lugar relativamente barato, te metes en NorVPN, pones Cambodia y te van a salir unos vuelos más baratos, por ejemplo. Te salen unas ofertas ahí raras. Una cuenta en NorVPN se puede utilizar hasta en seis dispositivos. Y baratísimo porque tiene el mismo precio que un café. Wow. NorVPN.com slash EDN. NorVPN, la VPN más rápida. Chomo han aprendido. Del mundo me faltó. Ay, qué rápido. Déjalo, déjalo. Pero, este, yo creo que cuando Barbie decide ser humana, spoiler, por la gente aquí que... Quizás es jugando a eso al momento de estar en lo gris, ¿me entiendes? Claro. Es como, bueno, yo quiero, ya yo vengo de este mundo de fantasía que no existe, déjame irme a este mundo, ¿no? Que a pesar de que, bueno, es todo dominado por los hombres y tal, no sé qué. A pesar de que el patriarcado, yo quiero sentir lo que es ser humano, ¿me entiendes? Lo que es ser una persona humana. Me opino 8, ¿eh? Escoja mi propia historia. Justo es eso, como que la película apela mucho al rollo de encontrar la experiencia propia, ¿no? Al que entender que el valor no te lo tiene que dar alguien más, Ken entiende que su valor no se lo da Barbie, y Barbie entiende que su valor se lo da ella misma, que yo quiero ser humana para yo escoger mi rumbo. Es eso. Entonces, ¿por qué tendría uno que tener la misma opinión sobre la película en cuestión? Cuando la película misma te está diciendo como, no. Coño, el lema de Barbie es, sé lo que tú quieras ser, me lleva a la verga. O sea, ese es el como... Yo tengo una crítica. Sé lo que tú quieras ser, siempre y cuando te mame la película. Ay, por Dios. Sé lo que tú quieras ser, mientras tanto, Mattel. Pero yo tengo una crítica que me pareció con Alan, con Michael Cera, ¿no? No les pareció, y esto es medio old right, medio derechista de mi parte, medio conservador. No les pareció que la escena donde Alan le cae a golpes a un montón de Ken's es para que tú digas, no es un macho beta, entre comillas, como la gente usa esos términos, ¿no? Con violencia. Ajá, o sea, para justificar que él no es como que no es un loser como los Ken's que son todos alfa, sino que él es Alan y es aliado de las Barbies. Claro. Pero también tiene el ejercicio de la violencia cuando quiere sobre los Ken's. Ok. O sea, es como de esas escenas que tú dices, como que es para... Como una pequeña saltada de disco. Para que veas que no es débil, ¿me entiendes? Sí. No sé, es una... Creo que lo que más me gustó de la película, tomando... Yo me conecté mucho con tu opinión de la película en el sentido de que la vi, sentí que la campaña de mercadeo es mucho más poderosa que la película misma, en mi opinión. Por ahí salió un artículo, no sé si lo vieron, del New York Times, diciendo... No sé si lo viste, se lo va a mandar, está interesantísimo. Es cómo es la historia desde hace 6, 8, 10 meses de todo lo que hizo el equipo de marketing de Barbie para que la película... Ah, sí, que fue todo un peo gigantesco. O sea, porque tiene... O sea, el scope, como que todo el rango de cosas que hizo el equipo de marketing es ropa, este... Activaciones, mierda de casa. Activaciones, presentaciones. En Nueva Ciudad de Latinoamérica donde no haya la cajita de Barbie. Y como que no se convencían de que tenían que hacer una película de Barbie, a pesar de que la marca existía desde hace 60 años, no sé. Como que tenían mucho cuidado, con mucho miedo con llevarlo al cine. ¿Qué fue lo último que se hizo? Creo que fue como Toy Story, ¿no? Que metieron a Barbie en Toy Story. Creo que sí. O sea, que no tiene ser una Barbie en ningún... Ajá, exacto. Creo que hay, dentro de las pelis de Barbie, o sea, las películas que son Barbie animada, diferentes personajes, creo que hay unas que salieron ya posterior a la última, a la de Toy Story 2, que es la primera, la que sale Barbie. Creo que hay algunas, pero... Exacto. O sea, sí que son para un nicho mucho más particular. Toy Story es mucho más universal. Que Barbie salga en esa película significa bastante más, ¿no? Claro, claro. Aparte hay una cosa cabrona con lo del Barbenheimer, porque parece ser que, o sea, Nolan toda la vida trabajó con Warner. Y cuando de repente, en medio de la pandemia, Warner, como para solventar gastos y para no perder algunas películas, la soltó directo en streaming. Y para Nolan esto fue una patada en los huevos, porque Nolan siempre ha querido mucho en la experiencia de ir al cine. Él está muy en contra del estreno en streaming. Entonces decía, había una cita que decía algo así como, estos productores, estos cineastas, creen que están trabajando con el mejor estudio de cine del planeta, cuando resulta que están trabajando para el peor servicio de streaming del planeta. Porque en ese momento, aparte, la calidad de HBO Max como plataforma estaba pa'l carajo. Entonces suben ahí una bola de películas. Entonces Tenet fue la última que grabó con Warner y empezó a investigar qué pedo con Universal para hacer la de Oppenheimer. Universal decide distribuir Oppenheimer y de repente Warner, da la casualidad, pone la fecha de estreno para Barbie el mismo día. Se la clavó. Dicen que fue a Drede. Esa es la teoría. Que yo creo que al final, o sea, terminó beneficiando el marketing de una a la otra. Porque creo que mucha gente como que las juntó y se lanzaron a ver las dos por mame. Pero es muy raro. Yo creo que se benefició mucho más Oppenheimer. Claro. Bueno, no sé, no sé. En tanto de expectativa, yo creo que sí, porque yo de Oppenheimer esperaba una buena pelilla. A mí sí me sacudió. Y creo que como no había tanto hype, creo que el marketing le ayudó a que mucha gente la viera y se llevaron la sorpresa. En mi caso particular es un poco lo que decía en este video. El marketing de Barbie, creo yo, superó lo que me dio la película. Porque fue un marketing tan ruidoso, tan magnánimo, que como qué película le iba a hacer justicia a ese nivel de ruido. Y eso habla increíblemente bien de, bueno, evidentemente del juguete icónico porque tú ves ese rosado y tú dices, o sea, a mí en verdad yo oía el rosado y decía mierda. Pero te digo algo, hay algo medio contraproducente acá que es que yo siento que en Oppenheimer de alguna manera todo lo que se vendió antes de la película me hacía creer que la película tenía un ritmo muy distinto. Que era de acción. Sí, y cuando la ves, que en mi caso me pasó esto, yo sabía, había leído que la película era aburrida, ¿no? En internet decían que la película era aburrida. Ah, ¿me leíste lo que te escribí? Y... Atociles mis mensajes. Y dije, ¿sabes qué? Para no aburrirme tanto, porque son tres horas de película, voy a leer demasiado sobre este caso, sobre todo lo que pasó con Oppenheimer, y voy a llegar para entenderlo absolutamente todo. Y fue lo que hice y la disfruté muchísimo. Pero si no lo hubiese, no me hubiese instruido, seguramente me hubiese aburrido porque la película tiene un ritmo bastante lento. O sea, es... No es lo que yo esperaba cuando veo el tráiler de este tipo de películas. ¿Te gustó mucho? A mí me gustó mucho. O sea, a mí de hecho, y me pasó un poco lo mismo, que es que como iba a hacer las entrevistas para el elenco y demás de Oppenheimer, investigué muchísimo al respecto previo a ver la película también para entenderla y para prepararme para la entrevista, entonces llegué a la película ya sabiendo algunas cosas más que me ayudaron a conectar con ella. Ya yo sé hacer una bomba. Sí, yo también. No sé si atómica, pero... ¿De hidrógeno? De una bomba uranio. Una bombita, claro. A mí me pasó que... Yo soy muy fan de Nolan, en verdad, pero para mí se las he visto todas. Creo que es el único director de las que he visto todas las películas, quizás Tarantino es el otro. Pero yo dije, no es top 5 porque siento que Nolan siempre... Eso lo tuiteaste, ¿no? Que no era top 5 películas de Nolan. Las películas de Christopher Nolan tienen un gimmick, tienen algo, ¿no? Casi siempre son... Las que me gustan más tienen que ver con el tiempo. Pero esta tiene... Hay un rompecabezas de por medio. Ajá. Sí. Bueno, la escena final de esto... Ya, pero perdón que te interrumpa. ¿Técnico o a nivel de historia? ¿Un gimmick técnico o un gimmick guión? ¿A qué te refieres con un gimmick técnico? Por ejemplo, todos los de... Es un gimmick para que la gente entienda. O sea, como un aspecto extra. Ajá. Que suele ser innovativo. Que suele ser algo como... Una innovación. Ajá, exacto. En el caso, por ejemplo, vamos a top... Una innovación técnica es el pasillo de Inception girando. Ajá. O tenet para atrás. Ajá, o tenet hacia atrás y de repente los efectos de la bala metiéndose en la pistola. Ajá. El tema del avión, no sé qué acá. Un montón de cosas de esa naturaleza. Tú esperabas algo similar en Open Hymes, pero sí ocurrió. Técnicamente hablando, es una película que, por ejemplo, según lo que tengo entendido... A mí no me hace falta que una película... Ojo, pues aquí me van a caer encima, ¿eh? A ver. A eso vinimos. A mí no me hace falta IMAX y que hayan inventado un nuevo formato de IMAX para verle la cara a Kylian Murphy dos horas y media, tres. A mí tampoco. ¿Me entiendes? Por ahora no, pero creo que es porque no lo he experimentado como es. Pero si sabes que lo editaron y a la escuela, ¿no? Tienes que leer un Nintendo DS. Es que la vio en mi teléfono, por eso. No, ahí tiene que ver. Lo del IMAX es un poco porque la explosión de la bomba que es más vertical. Una pantalla IMAX, IMAX, es un poquito más cuadrada. Como que justo la experiencia visual hacia arriba es más completa. Y eso más el ruido. O sea, sí. A mí, tanto la escena de la bomba como la de los pies en las escaleras. Eso es increíble. A mí me dejó con una taquicardia. Tópese. Creo que ahí representa perfectamente. Yo pensé que era algo muy mío por un peito de ansiedad. No sé. No, no, no. Pero lo del silencio de la bomba. Yo decía, va a explotar en cualquier momento. Ya sé que viene. Y me generó también tal cual una taquicardia rarísima. Yo decía, mierda, ¿pero qué pasa? Una película de mierda me está asustando aquí sin cine. Marico, pero es que eso es lo que... Eso es cinema. Sí. Eso es cinema. Y a nivel técnico, porque a mí me parece también que sí hay una cosa donde no la... A lo mejor no es a nivel técnico ya en pantalla, pero lo vieron mucho los actores desde atrás, que es que el guión está escrito en primera persona. Sí. Cosa que es muy raro. Entonces, para que desde el guión la lectura fuera una experiencia desde los ojos de Oppenheimer. Donde normalmente el guión diría, Oppenheimer se levanta y mueve la mesa. Decía, me levanto y muevo la mesa. Las partes a color, ¿no? Todo lo a color, porque es desde la perspectiva directa de Oppenheimer. Entonces, para que le quedara claro a los demás actores que la experiencia era a través de la mente de este güey. Un poco meterte en la mente de este cabrón. Sí es cierto que no hay un rompecabezas tan del tiempo, por ejemplo, como en otras películas, pero creo que mezclo un poco la parte histórica con la parte ciencia ficción, que es la creación de una bomba así de poderosa. No sé, yo lo sentí como una obra muy completa de ese güey. Pero entiendo el punto. Sí. Lo hable con en una de las entrevistas. Igual yo estuve cayéndome a besos todo el cine, pues, entonces no. Pero ¿por qué tú, por ejemplo, cuando tú haces un top 5 de Nolan, entiendo que no la metas a esta, pero por ejemplo no metes de Dark Knight? Porque yo considero que son películas aparte. ¿En qué sentido? O sea, considero que son películas en el género de superhéroes, por ejemplo. Suponiendo que no la consideraras aparte. La metería es en el top 5 para Dark Knight. Sí, sí, sí. Pero creo que hay un argumento. Dark Knight para mí creo que es top 2 y todo, ¿viste? Pero oye, hay un argumento que creo que choca con eso. Cuando tú hablas de la época de películas de superhéroes, tú estás hablando de la época Marvel, ¿correcto? Esto no es un juicio, como dicen los Aimer, ¿no? O sea, esto no es... Esto solo es una audiencia, relájese. Tranquilo, hermano, no te va a pasar nada. ¿Sabes lo que le dijeron a Penheimer? No te va a pasar nada que tú no quieras. Pero lo que quiero decir es, tú tomas en cuenta toda la era de moda de los superhéroes, ¿correcto? Es que no sé siquiera, ni siquiera se cabe ahí. O sea, para mí las películas de superhéroes, podemos hablar de las películas de superhéroes en algún momento, son su propio género aparte. Pero en ese momento no existía como esa conciencia. Bueno, entonces quizás es injusto... Porque Dark Knight es 2008 igual que Iron Man. Quizás es injusto... ¿Sabes? Quizás es injusto... Marvel nace ese año, ¿entiendes? Por eso digo, quizás es injusto que yo la saque, ¿me entiendes? Por eso me llama la atención, porque, verga, a mí me parece que yo estoy igual que tú. O sea, ¿qué película me gusta más que Dark Knight de Nolan? No sé si... Interstellar, puede ser, The Prestige. Pero también tiene que ver mucho con nuestra infancia y con... O sea, a pesar de que yo no soy fan de los superhéroes, nunca he tenido un superhéroe que diga como... Para mí mis superhéroes eran las tatuas ninja, por ejemplo. Ajá. No sé si son considerados... Sí son. Sí son considerados superhéroes. Salva el mismo mundo, porque aparte también hay cómics y videojuegos y tal. Y la nueva se ve increíble. Y la nueva se ve bien chida. Entonces, creo que sí hay un mundo muy similar, digamos. O sea, te toparías un panel de la Comic Con, tanto de la de superhéroes como de las tortugas de ya, huevo. Y estaría hasta el culo. Bueno, aparte de eso es Batman. Ya desde ahí yo los pongo como del mismo nivel de ese. Aparte de eso, Batman. O sea, Batman ha sido mi único superhéroe que yo digo, esto es realmente algo que me representa. ¿Sabes? Pero, no sé, no... Coño, yo cuando vi Dark Knight en el cine y recuerdo... Y Dark Knight Rises también es medio top 6. ¿Dark Knight Rises te gusta full? A mí no tanto. A mí sí me gustó. ¿Cuál es la que... A lo mejor tú lo sabes. ¿Cuál es la de Batman que él tiene que... Básicamente le pide a Morgan Freeman el acceso como a una tecnología que es bastante como inmoral? En la 2. Y Morgan Freeman renuncia. Esa es la segunda. Sí, en Dark Knight. Esa película yo creo que es interesante por esa misma razón. Porque es Batman rompiendo una regla, coño, fundamental. Y en ese momento en Estados Unidos estaba... Ya habían pasado años del Patriot Act. Que es esa ley de vigilancia extrema, tipo... Pero es por el bien del mundo. Yo sacrifico la privacidad de básicamente todas las personas, ¿no? Eso está duro porque la peli de Dark Knight es un gran ejemplo como de una película post-9-11. O sea, como que fue de estas películas que... Claramente una respuesta cultural al trauma y la devastación y el rollo del terrorismo y la xenofobia. O sea, como que en conjunto a todo eso porque tienes un villano desconocido y un héroe local que de repente rompe las reglas para... Las películas de superhéroes, particularmente esa, son muy respuesta cultural al 11 de septiembre. Y no sé si leíste, no sé si lo encontraste también en tu búsqueda de Oppenheimer. Godzilla, Gojira, su idioma original, es la representación en el cine japonesa a los ataques de Hiroshima y Nagasaki. Sí, claro. Mira. O sea, es... No lo sabía. De hecho, como que Godzilla, después los gringos se apropiaron de Godzilla y Hollywood, le dio una nueva forma de... Sí. Godzilla es que el casting, Ryan Gosling, imagínate. No importa cuánto lo hizo. Pero ellos cuando pasaron los ataques, obviamente, y todo este pedo, no sé qué allá, la respuesta en el cine y además el nacimiento del manga es a través de... O sea, es consecuencia de eso. Así que estuvo cool, ¿no? O sea, que menos mal. Yo busqué fotos inéditas de Hiroshima viendo la película. Así en el cine. Te hizo falta eso. Te la hizo de doble pantalla de TikTok. A mí me gustó que la película no lo metiera porque justo el pedo no se trataba de esas bombas. Que claro que es importante. O sea, al final fue la consecuencia inmediata de lo que hizo Oppenheimer. Pero el trip de la película era ver la culpa de este güey y el trip en su cabeza. O sea, no se trata ni de dignificar ni de echar menos a este personaje ni a la guerra. Es un viaje muy personal. Sí. Como sin juzgar, nada más es un... Esto es lo que se siente estar en la mente del güey que le dejó al mundo el arma más poderosa. Entonces, que me pusieran de repente imágenes de la devastación ya me inclina luego a pensar. Ah, eso es despreciable. Claro. No se trata de verlo como villano. Obviamente buscas las imágenes y dices, güey, el legado de este cabrón... O sea, técnicamente lo que él le heredó al mundo fue la muerte de cien mil y tantas personas. ¿Cómo pasa con la película y la distribución de esto en Japón, por ejemplo? No estoy seguro. Creo que en Japón, o sea... Vaya, la respuesta seguramente será diferente, pero la película como tal se está transmitiendo. Ah, sí. Lo que sé que ha habido un tema más bien es con las escenas de sexo con Florence Pugh. La han tapado. Ha habido un par de países donde la han tapado como con un vestido CGI. Ajá, como un vestidito negro. Y que hay por ahí, en India parece ser que como el texto que cita Oppenheimer, el de me he convertido en la muerte, el instructor de los mundos. Es un libro sagrado en la India que entonces ahí están protestando porque el güey lee esa frase mientras está cogiendo con Florence Pugh. Entonces como que es un... Fue tan raro, ¿verdad? Es un rollo donde están faltándole el respeto al texto y tal. Y entonces hay como protestas incluso, creo, para como banear la película, pero por ese tema. No por la bomba, o sea, no por la muerte de 100 mil japoneses, sino... No, no por eso. Pero ¿cómo se atreve a leer desnudo? Cuando tú conversas con el cast de una película de este nivel así densa, yo me imagino que debería existir una preparación tipo la de Leo viendo, ¿sabes? Tipo, ok, tengo que ir a saber qué coño voy a hablar. Por lo tanto, que cuando vi a Einstein, me emocioné. Como cuando salieron los Avengers. Sí, sí, sí. Sí, güey, la escena Postcritus va a salir Newton, güey, desde el pasado. O sea, esto va a ser... Se va a abrir un portal y va a aparecer Carl Sagan, así. Tú estás vivo, pero bueno, no sé. No, aparece Flash y que no, no jodas esta película tampoco. O sea, es que es la Dilla. Pero cuando te tocan estas cosas, ¿con cuánto tiempo de anticipación te dicen que vas a conversar con estas personas, por ejemplo? Ahí depende porque con la de Oppenheimer llevaba yo como un mes que me dijeron que a lo mejor iba. Como esto era en Nueva York y era como un espacio... Te tripeas los Junkets, son cool. Sí, pero sí, o sea... Son raros. Son raros por dos razones. Como que me ha pasado o cuando no soy el mayor fan de la película, o sea que a lo mejor soy muy fan de la persona que voy a entrevistar, pero ya vi la cosa por la que voy a entrevistarlo y no me gustó, está como complicado porque es mucho preguntarle de su trabajo y tratar de no ser culero, pero tampoco ensalzar de a gratis la película porque hay mucha banda que aprovecha los Junkets para tener este momento de solo quería decirte que tu película me cambió la vida. A lo peor. Y es una cosa que, cabrón, tienes cinco minutos, ¿de verdad le vas a...? Yo no hay en el Junket de Garfield, ahí me cambió la vida tu película, no, Garfield no le cambió la vida a nadie. Nadie la vio, pero... A Jim Davis probablemente, pero... Pero por eso te lo preguntaba, porque yo me imagino que muchas veces tienes que encontrarte con alguien cuya película que está promocionando no te gustó. Me ha pasado y después, o sea, hay como un choca y medio raro porque es un híjole, quiero hacer esta entrevista bien, pero yo subiré las entrevistas, ya cuando me toque hablar de la película, pues diré lo que realmente pensé de la película. O sea, no estás como obligado realmente a nada en ese sentido. Yo creo que más bien, más que sufrir esos momentos, disfruto mucho cuando se mezcla el voy a entrevistar a gente que admiro por una película que me mamó. Caso ejemplo, Oppenheimer, que yo ya estaba emocionado por ver la película, me leí la biografía de Oppenheimer durante ese mes que tuve en lo que me decían si sí o no. Dije, pues por lo menos ya me leí un libro más. De la que está basada este guión. De la que está basada este guión. Entonces me leo ese libro como para entender un poco más qué pedo, veo la película, me sacudió el alma así entera. Entonces dos días después cuando llego a hacer la entrevista, yo tenía 30 preguntas para cinco minutos, que es uno, o sea, tenía que escoger cuáles eran las más importantes porque dije, no me va a dar tiempo de todas, pero me encantaría hacerles todas porque yo tengo aquí al güey que hizo a Oppenheimer y que hizo un trabajo complejísimo que seguramente va para el Oscar, a Nolan mismo, o sea, platicar así de a Nolan le pude hacer una pregunta. Te dijeron una sola pregunta. Lo que pasa es que era mesa redonda y éramos como varios reporteros y se graba solo en audio. Pero entonces todo el mundo ahora sí que queríamos una pregunta, entonces nos tomamos turnos. Fue una, 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 una y eso cubrió el tiempo total de la entrevista. Y si vieron una pregunta antes que la tuya y yo ni qué mierda, mi pregunta es emocionada estúpida y el de al lado hizo una pregunta emocionada buena. Ah, claro que uno va tomando nota, o sea, si vas escuchando como de, ay, esa pregunta estuvo bien buena, quizá no le pregunto. Y el de al lado repito la tuya. Qué bueno solo ir por joder y leer, me toca a mí, ¿no? Y después a ti. Y yo solo leo así la tuya y la digo exactamente. Y que te diga, qué buena pregunta. Y yo me chico, ¿verdad? Y después te toca a ti y tú que sí. Solo quería decirte que me gustó mucho. ¿Te gusta Garfield, Nolan? ¿Qué haces con ese material cuando, porque es audio, ¿no? Solamente. Ese material, en este caso como fui con otro medio que tiene como una editorial, o sea, publican internet las entrevistas escritas, ellos pasaron eso a español y las publicaron ahí. Ah, pensé que habías ido tú solo como independiente. No, fui junto con otro medio. Lo que sí salió en video, pues sí lo subí yo en mis canales, porque a mí me sirve también el miren la pregunta que le hice. Es que me imaginaba eso, que esto lo había subido como en, no sé, lo había seccionado que si son tres preguntas, tres TikToks, por ejemplo. Claro. Eso también, eso ya, yo no lo sabía, pero un poco así están hechos los junkers. O sea, la primera vez que a mí me ofrecieron un espacio de cinco minutos por entrevista, yo decía, pero yo ¿dónde voy a subir una entrevista de cinco minutos? En YouTube no subo esto. Hasta que después cae en cuenta, güey, eso es lo que hace la gente en TikTok. Hace cinco preguntas y sube cinco videos de un minuto. Claro. Y es un súper material. Se te vuelve viral una quizá, o a lo mejor medio video, yo qué sé. Pero con esa ya es material. O al menos se sirve de mantenimiento como para que tu cuenta esté activa, ¿sabes? También. Como de contenido. Pero te voy a decir algo, creo que ahora, habiendo vivido el contraste, las entrevistas que solo se graba el audio están mucho más chidas. Porque hay como un ambiente un poquito más... O sea, no hay cámara. No hay cámaras. O sea, creo que los propios actores estando de ese lado del Yonket, también les caga un poco el decir, me están grabando, este material va para redes. Cuidar como mucho el cómo dicen las cosas frente a una cámara, porque pues al final están conscientes de eso, a eso se dedican. Pero cuando es en un pedo así de alrededor de una mesa y es solamente por escrito, creo que se dejan ir como mucho más cabrón. O sea, la conversación fluye más rico, se suelta. No tienes tu foto para demostrar que estuviste ahí, pero... Las cámaras te ponen una pared demasiado cabrón. Juzgaba mucho ese... como que está el backdrop negro y está el póster de la película. Entonces están sentados así los actores. Y uno. Y yo decía siempre, ¿verdad? Como que qué preguntas de mierda. Pero ahora que lo pones así, yo digo como que... Coño, pero es que también está difícil en cinco minutos sacarle jugo a una conversación. No solamente eso. Tienes tiempo ilimitado. Si hay personas... Perdón, interrumpa. Kilian Murphy estuvo con Mark Maron. Y Mark Maron, este... Coño, le costó. ¿Por qué? Porque... Y también estuvo con Brad Pitt y con Leonardo DiCaprio detrás de los Oscars. Pero ahí fluyó. Pero con Kilian Murphy le costó. Porque en un momento le dice como que es que a mí me cuesta mucho hablar de mi trabajo. ¿De qué vamos a hablar de recetas? Exacto. Es como mierda. Entonces se fueron ahí a hablar que sí de música de Irlanda y cosas así. Bueno, yo creería que... Pero también está cool, pero imagínate. Garfield es un hombre irlandés, ¿no? O sea, lo hemos hablado aquí que yo me imagino que también va a haber un punto en la historia en el que un artista tiene tantas entrevistas en su historial que ya lo más relevante es que ocurran este tipo de cosas, ¿no? Que de repente... Cosas oscuras. Nos juntemos y vamos a hablar de... Botánica. De sofás. Exacto. De sofases. ¿Cuál es tu sofá favorito? Y esa es toda la... ¿Sabes? Como que... Y es incluso más interesante que cualquier entrevista clásica de tu trabajo. Porque también estoy seguro que... Y eso me tocó ahora... A principios de este año, que hice doblaje en una película animada, la del gato. Una película muy chiquita. Que me tocaba ser la voz de este gato. Entonces estuve en los junkets, pero esta vez como talento, digamos. Entonces llegaban un reportero tras otro a preguntarnos qué pedo con la película. Y te das cuenta de repente había preguntas bien interesantes, pero muchas eran la misma pregunta una y otra y otra vez. Y no está mal, porque al final cualquiera de estos reporteros quiere esa respuesta para su canal. O sea, la gente que le preguntó por decirte a Kylian Murphy, ¿vas a ver Barbie? Pues obviamente todo el mundo quería la respuesta de ese güey anteso por el mame de Barba Enheimer. Obvio. Entonces se lo preguntaron 700 veces. ¿Qué güey va a responderlo 700 veces? Pero, o sea... ¿Y qué dijo? ¿Visto de ese lado qué? ¿Y qué dijo? Que qué padre el cine, si gana el cine, porque son dos pelis chidas y vayan a ver lo que quieran. Javier Ibarrecha asegura que Kylian Murphy dice que cuando vaya a ver Barbie... Exacto. Lo que hice fue aprovecharme de que le preguntaste lo que yo quería preguntarle. Porque es que te digo, está como... Se vuelve muy aburrido como actor estar de ese lado del junket. Entonces, si alguien de repente llegara y te pregunta, ¿cuál es tu sofá favorito? Yo estoy seguro que los desconectas y los llevas a un lugar de... Órale, creo que me gusta el otomano porque yo qué sé. Y se van otro porque no les había preguntado eso nunca. Sí, yo creo que... Yo escucho muchísimas entrevistas de Mark Maron, de Conan... Y casi siempre tienen actores porque están dando promoción. Y muchas veces caen en eso, como que... Oye, ¿verdad que los junkets de prensa hay quienes la pasan mal porque están de nuevo? Es que es difícil tanto de un lado como del otro. Yo me imagino que alguna vez te habrá tocado una celebridad o un actor que no esté en sus mejores días, por ejemplo. Sí. Amargado. Con todo. ¿Te ha tocado? No sé si amargado, pero me ha tocado gente que responde muy poquito. O sea, que tú traes una pregunta parte jocosa, pero interesante, pero qué sé yo, y les haces una tras otra, tras otra, y nada más traiendo una cara de qué hueva estar aquí. Sí. Me tocó con... Cuando salió la cuarta de Stranger Things, entrevisté a la casa de Nancy y al que hace el hermano de Will. ¿Cómo se llama? Sí, el Robert Rockero, no sé. No, el pelito sí. El hermano que es como marihuana. No, este... Ajá. Que se parece a... Que se parece a... Para mí, Top Top. Ándale, sí, 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 el que se parece al de Terminator. El que se parece al de Terminator. Sí, la casa de Nancy y este güey, no me acuerdo el nombre del personaje. Pero el caso es que ellos dos me advirtieron antes de la entrevista que ellos estaban contestando bien poquito. Como que uno es británico y la otra venía como, no sé, apagada, quién sabe qué pedo. Y sí, o sea, entré a la entrevista y aparte esa fue de 20 minutos. Porque era para el podcast de Netflix. Entonces fue estar así... 20 minutos. Sí, entonces era de repente, como le llaman, estar remando en cajetas, ¿sabes? De que era como si... Una pinche... O sea, tratar de sacarles respuestas. Y por ahí saqué dos, tres clips cagados que sirvieron para redes, pero la entrevista en su mayoría estuvo... ¿Sabes? Eso es porque además estas personas pasan todo el día sentado ahí, escuchando las mismas preguntas. Es un súper peo. Claro, y seguro yo les hice preguntas que ya habían escuchado antes y qué hueva otra vez. O sea, no es culpa de ellos. Uno siempre cree que además uno dice, esta pregunta nunca la he escuchado. Sí. Y mentira. Probablemente se inventen lo que tú dices, nuevas formas de promocionarlo, ¿no? Creo que también salir en TikTok, por ejemplo, hacer TikToks diferentes. O sea, digo, como plataformas nuevas, formatos nuevos. Bueno, está Olivia Rodrigo que chille. Muchos... Sí, ¿no la viste? Sí. Olivia Rodrigo haciendo la carne. Ajá. Ah, él está dos días de grabar con Obama, güey. Obama. Sí, o sea, ese man... ¿Qué pedo? Por eso, o sea, eso es lo que... Me imagino que a lo que te refieres, ¿no? Tipo... Cuando regresan de la huelga, ¿no? Ah, bueno. Si es que hay. Si es que regresan de la huelga. Yo leí una teoría interesantísima. Yo tenía una idea similar. Este, porque... Porque... Mi esposa es actriz y tiene... Ella ha hecho tanto series para plataformas como telenovelas en televisión abierta. Y leí una teoría que la puso Andrew Schultz, comediante muy bueno, la idea que tiene sobre la huelga, que es que esta huelga no va a llegar a ningún sitio. Porque para poder llegar a los... A ver, para explicar rápido este pequeño inciso que es importante. Las plataformas no te dan residuales. Es decir, como aquí existe Anda y Andy, que es, por ejemplo, cuando tú telenovela la sindicaliza... Sindicatos de actores. Sindicatos. Si la pasan en Estados Unidos, te toca plata mensual de ese... Sí, por eso es que la... No recuerdo el nombre de ella, pero la... Básicamente es un personaje que... The Orange is the New Black... Que sigue trabajando de mesera a pesar de... Que gana 0.65 dólares. Y dicen que Orange is the New Black básicamente fue lo que hizo que Netflix entrara en el radar de la nueva industria digital. Totalmente. Era House of Cards y Orange is the New Black en ese momento. Pero cuando... La teoría es que para poder sacar el porcentaje de los actores que se deberían traer al bolsillo por todos los views que tienen supuestamente estas series en plataformas, las plataformas tendrían que revelar los números. Porque sabes que es un mentirio, es un misterio. De cuánta gente ya está suscrita, de cuánta gente ve las series. No las suscripciones porque hay mucha gente que está suscrita y no lo usa. Pasa desde el principio. Exacto. Sino cuánta gente vio realmente el juego del calamar. O sea, una medida de rating. Porque te dicen... Un rating real. Porque ahorita te dicen números como de... Fue vista no sé cuántas millones de horas. Ok. Si la película en cuestión dura tres horas, pues ese millón de horas no cuenta como views. Porque entonces, si una película de tres horas la vieron diez millones de horas, pues entonces una película de hora y media necesita el doble para haber sido vista la misma cantidad de... Esas mediciones como de YouTube, tipo de retención, por ejemplo. Exacto. Entonces, no te arrojan los números reales de los views. Siempre juegan con estadísticas y diferentes. Exacto. Lo que decían... Entonces, ¿qué pasa? Si ellos... El miedo que pareciera que estuvieran las plataformas es que si revelan los números reales, que van a ser muchísimo más bajos de lo que todos nosotros creemos, que el juego del calamar en verdad la vieron, no sé, diez millones de personas. Que siguen siendo un número altísimo. Sí, pero no. Pero para ponerte un ejemplo, no es lo que uno creería de la serie más vista de la historia de Netflix, por ejemplo. Las acciones de todos estos se van a la mierda y entonces los inversionistas de todas estas plataformas van a sacar plata de allí porque obviamente todo se va a ir a la mierda y no se va a poder hacer más series. Y Netflix, Amazon, todo eso quiebra pa'l coño porque ningún actor, ningún escritor va a poder incluso recibir dinero. Entonces, realmente esto es un medio de círculo vicioso donde nadie va a ganar. Capaz que se resuelve desde otro lado. O sea, yo creo que más que un acuerdo de residuales como tal, quizá llegue una suerte de acuerdo como de una especie como de sueldo base, una cuota como fija, como cobra, independientemente de los views. Porque justo, o sea, vaya, si las plataformas o los estudios fueran inteligentes, les dirían, carnal, al Chile no nos conviene a ninguno revelar estos números. A nadie. Porque vamos a perder todos dinero. Ni a los actores tampoco les conviene. Entonces es, con esta especulación mágica que hay en el mercado, pagarles un sueldo base digno a los guionistas y a los actores. Entonces, porque ese es todo el punto, ¿sabes? O sea, que como que no están ganando lo suficiente para eso. Entonces, es un poco lo que están pidiendo. Sobre todo porque ya ahorita plataformas, no plataformas, estudios independientes como E24 siguen ahorita produciendo películas porque firmaron ya un acuerdo con el Saga Aftra y con el sindicato de escritores de si me atengo a las normas que pides. O sea, de pagarle mínimo no sé cuánto al actor y tal, sí lo tengo. Y lo que alguien decía es como, si este estudio independiente que lleva apenas 10 años, neta 10 años haciendo películas, puede pagar esto, no mames que Warner no. O Disney. O sea, no jodas, o Disney o lo que sea. O sea, el dinero está. Entonces va a resolver quizá de otro modo, pero lo que dijo Andrew Schultz está bien cabrón. Porque sí es cierto. Todo se va... Y eso no le conviene a ninguna de las partes. Que se sepan los números reales no le conviene a nadie. Imagínate la mentira. Habría que encontrar a quién le conviene menos, ¿no? Imagínate de repente si encontrarte... O sea, que hubiera algún conteo de views en las series. Te cuesta una madre que tiene neta 3. Sí. Estoy seguro que sí. Así esta serie la vieron 3 personas. ¿Cuánto costó? No, pues 12 millones de dólares. Que dices, verga, güey. ¿Cuánto contenido sale de nuevo? Eso hace que pierda valor hasta el artista. Y eso... Y por consecuencia pierde valor la industria del cine. Cine, cine. Y o sea, como que es una... Solamente mostrar eso es encaer en una serie de cosas que no le conviene a mucha gente. A lo mejor es una burbuja que tiene que explotar. Porque aparte, Dios me libre, pero o sea, después de los views, viene la sección de comentarios, güey. Y no, no, yo... O sea, yo me niego profundamente a abrir fucking HBO y ponerme a ver... Los comentarios de... Band of Brothers y leer los comentarios de... No, no, no. Zafo, 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 zafo. Yo sí. Yo sí creo que... Yo sí creo que tiene que... Lo que tú decías ahorita. Es una burbuja que probablemente tenga que explotar porque además la cantidad de contenido que hay ahorita en producción es demasiado... Es imposible de consumir. Sí. Es imposible. Y en los presupuestos de las películas. También estaba leyendo hace un... Interesantísimo que Barbie y Oppenheimer costaron menos que Thor, la última. Sí. Ajá. Y es como, bueno, tú ves la calidad... Y están infinitamente mejor producidas. O sea, eso sí se dirá... El diseño de producción de Barbie es una cosa... Hermosa. Ese va a ganar premios. O sea, pero mal pedo. Tiene que. Y costó, neta, una fracción de lo que costó Indiana Jones. Que es puro fucking CGI y que está mala. O sea... Indiana Jones es el flop... Es uno de los flops más grandes de la historia del cine. Estaba leyendo. La nueva. Mierda. Y costó 350 millones de dólares. Algo así. Es un presupuesto de... ¿Qué te pasa? O sea... En hacer que Harrison Ford parezca que se mueve. Sí. Yo sí creo que... Yo sí creo que ahí... Ya tiene el 80. 80 y tanto. Y ahorita lo castearon para Marvel en un proyecto nuevo. Claro. O sea, ya es como que ya. O sea, yo creo que... Yo creo que también hay una obsesión y esto es una cuestión un poco más filosófica. Ahorita van a hacer el remake o un nuevo proyecto de Motorrotones de Marte. ¿Tuviste alguna vez Motorrotones de Marte? Eso fue como una serie que eran unos motorrotones. De Marte. O sea, eran ratones en moto. Sí, porque yo quería entender qué chicas eran motorrotones. Motorrotones eran... ¿Será que eran los motorrotones? ¿Será que se llamaba así en México? Yo no sé. Si me estás hablando un ratón en una moto o una moto en forma de ratón. Claro. A lo mejor no. Yo asumiría que si... O sea, las cosas que llegan a Venezuela mucho pasaba por México. Sí. Y nos llegaba el contenido ahí como... Como coletáforo. Un ratón... El protagonista era un ratón blanco con un parche en el ojo una moto. Te vas a buscar una imagen. Como la moto de las maricas en South Park. Seguramente sí. Ah, sí, 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 sí. Que eran como los primos raros de los Street Sharks. Sí. Era de la misma... Y ahora que nos ves así, están medio... Bueno... O sea, masoquita, en verdad, güey. No, bueno... Yo vi al GIMP de Pulp Fiction ahí. Bueno, tanto Street Sharks como motorrotones de Marte eran lo que... O sea, eran respuestas a las tortugas ninja. Sí, claro. Ah, claro. Era como un cru... Un crucito de gente... Animales. Era como que... ¿Qué animal vamos a poner a ese putazo por ahí? Era un... Era el peor ejercicio de que desde un rato el pizarrón tenían animales sustantivos. Así que... Ajá, ajá. Motorrotones. Tortugas ninja. Y todo el mundo dice que, pero ¿de dónde son los ratones? Vamos a hacer nosotros los cuatro y le hacemos las voces. Son sapos en scooters van a hooters. Y son sapos que están en scooters así. Las manejan con las manos. Pero tienen no las tetotas. Pero van a hooters... ¿Trabajan en hooters con scooters o van a comer a hooters? Pero, este... Nada, mi... Esta parte más filosófica en verdad es como... Por alguna razón, yo creo que aquí todos somos contemporáneos. Sí. Por alguna razón, yo siento que el contenido o las nuevas propiedades intelectuales llegaron a un lugar. Y a partir de ahí se empiezan a hacer remakes de Harry Potter, por ejemplo. Entonces, hay una parte que es la que yo no entiendo de, por ejemplo, queremos inteligencia artificial para rejuvenecer actores. Es como, Robert, búscate actores nuevos. Sí. O sea, ya... Pero, por ejemplo, tienes un evento como el de Solo, de Han Solo. Que el actor es nuevo y fue una cagaja. Bueno, pero yo prefiero que hagan eso. ¿Me entiendes? Yo también estoy a favor. O sea, es como... Necesitamos que... Y de nuevo, por si igual es filosófico, yo estoy hablando aquí desde la posición de alguien que hace podcast y comedia. Es como, yo sí siento que a mí lo que me gustaría ver en el cine y en contenido es cosas nuevas, propiedades intelectuales más. A24 hace un gran trabajo con eso, por ejemplo. Y ahí justo hay un tema porque ya los estudios cada vez... O sea, pensado justamente en este... Voy a gastar 100 millones de dólares en una película, espero que me regrese por lo menos 400 en taquilla. No vas a lograr eso fácilmente. Se puede, pero no fácilmente con un producto nuevo. Una cosa que sale de la nada, una historia original. Si ahorita sale, por ejemplo, Shawshank Redemption o sale un Pulp Fiction, o sale lo que tú quieras, sin el nombre de un gran director, sin lo que representan esas películas ahorita en la historia del cine, salen ahorita, quién sabe si hubieran sido éxitos en taquilla... Bueno, Shawshank Redemption en su momento medio fracasó. La mejor película de la historia para muchísimas. Pero para mucha gente la mejor película de la historia. Pero de pronto hay películas que no sé, Good Will Hunting, ¿sabes? Que le fue muy cabrón en su momento y que fue mediano bajo presupuesto y que ganó una cantidad decente. Ya casi no se hace porque el estudio dice yo quiero mucho dinero, tengo que meterle mucho dinero. No le van a meter 100 millones de dólares a una franquicia nueva de un personaje que nadie topa. Entonces por eso, remakes de películas, secuelas de películas, reboots, multiversos, referencias a... O sea, justo ahorita vi una estadística hace poquito que creo que de lo que va del año o en los últimos no sé cuánto rato, Barbie es la película que tiene el mejor primer fin de semana para una película que no es ni secuela, ni remake, ni de superhéroes. O sea, como que es la primera que rompe un poco esas tres categorías que ya es bastante. Pero sí es una película que parte de un producto establecido que es Barbie. Caso que hablo lo mismo con Mario. No es ni secuela, ni reboot, ni remake, ni nada, pero es Mario. O sea, ya hay un producto, ya hay un mercado gigantesco que lo consume. Entonces los estudios como que ya solamente se arriesgan con eso. Por eso mismo no se hacen comedias ya, por ejemplo. Justo, que es el territorio del mediano presupuesto, que ya ningún estudio se arriesga. Pero no hard feelings le fue muy bien. Bueno, ojalá sigan yendo bien. Pero sí le fue bien. Coño, lo que pasa es que claro... O es un pensamiento que me ha sembrado de uno. Sí le fue bien porque a mí me gustó. Ah, exacto. No, ¿sabes por qué sí le fue bien? Lo imitas muy bien. Muchas gracias. ¿Sabes por qué sí siento que le fue bien? Porque el problema es que el estándar de que ahora te vaya bien en Hollywood es irreal. Que ahora, para que te vaya bien es el billion movie. Bueno, ¿qué negocio funciona así? ¿Qué negocio funciona en que tú pones 100 de algo y te devuelven 400? La venta de droga, por ejemplo. Claro, ¿cómo te ha ido? Pero no se me ocurren muchos más, pero si no mucha gente... Pero por ejemplo, una película como No Hard Feelings, ¿cuánto dura? Reviso cuánto costó. Debe haber costado un 30 millones de dólares. 200 pesos. Ah, caramba. Tú vas a ese cine, recuerdo que es el que va a ganar y que es el feo. Tuvimos un debate súper privilegiado, pero queremos rápidamente... 45 millones de dólares costó No Hard Feelings. Ok, eso es una película que hizo como 120 millones o 200 millones. Sí, fue un éxito. Coño, fue un palazo. Sí. Lo que pasa es que, claro, estamos acostumbrados a leer estos números. Recaudó 82 millones. Coño. O sea, el doble. El doble. Casi el doble. Coño, y estamos hablando de una película que es eso. Estamos acostumbrados ahora a leer presupuesto, 300 millones de dólares. Hizo en taquilla, 800. Hay, a mí que me gusta mucho ver también todo ese pedo de, hay una YouTuber Grace Randolph, a mí me gusta mucho y hace un, todos los domingos hace un video que dice Movie Math, que es como matemática de película. Pero a esa gente no le gusta el cine, le gusta la contaduría. También, en ese particular sí. Pero por ejemplo, Les Mamo Ozark. Ajá, por ejemplo. Hay gente que dice que una película de Marvel que hizo 800 millones de dólares en taquilla fue un fracaso. Sí. Que es y que es, verga. Entonces, claro, tú piensas en eso, tú lees 80 millones y dices, que caga, pero costó 40, devuelve que fue un hit. ¿Cómo no es un hit? Todo tiene que ver con eso, cuánto metiste, cuánto te devuelve. En teoría, la regla de, así como de, a ojo de buen cubero es como de tres veces lo que le metiste. Claro. Porque tú le metes un presupuesto de 100 millones, eso costó la película, otros 100 más o menos de marketing y unos 100 adicionales para ya decir, ganamos 100. O sea, 200 que recuperan la inversión y otros 100 que ya son ganancias. Pero si una película de 20 millones de dólares, de repente resulta que gana 100 en taquilla, ganó 5 veces lo que costó. Claro. Cuando 100 a lo mejor es el presupuesto solo de marketing de otra película. Barbie tuvo un presupuesto como de 100, creo, algo así. Barbie costó como 100 millones, ciento y algo de producir y marketing. Ya está 50 arriba sin marketing. Ya recuperó. El primer fin de semana. Ya recuperó todo lo que costó en un fin de semana. Y van a seguir subiendo. Hablando de eso, tienes un remake que te haya vuelto mierda. Un remake. Para bien o para mal. Te hayas salido del cine y dices, qué basura de verdad esto. Ajá, para mal. Yo tengo uno. ¿Cuál? Total Recall. Malísima. Me destruyó porque además me encantaba la original. ¿Y la de Robocop? Que también salió como paralela. Bueno, pero porque hay un factor de... Ese es mi tercer director favorito. Paul Verhoeven. ¿Tu tercer director favorito? Sí, yo tengo una lista que ahorita iba a preguntar. Listas de... A ver, tú seguras. Las conversiones favoritas de Leo, ¿te acuerdas? Claro, Estábamos en mi casa, un open house. Nos pusimos a hablar de directores y tal. Y Leo dijo, ¿Por qué estamos hablando de esta mierda? Están hablando de... ¿Te acuerdas, Daniel? Pero como una hora y media, ¿verdad? Era como un ranking de películas de Scorsese en un grupo donde habían que si... Dos personas hablando y diez viendo. No, había mucha gente hablando y tú dijiste eso y nos callamos y nos... No, lo que dije fue que es esto, el lugar común. Que es un lugar de... Como un lugar de poesía. De poesía. Bueno, pero resulta que... Paul Verhoeven es tu tercer director favorito. Es un director bastante raro que sea tu favorito. Starship Troopers es una de mis películas favoritas. Es una gran película. Pero bueno, ese es otro tema. A lo que íbamos era que tuviste Total Recall, tuviste Terminator y yo vi Dread. No, no. No tuviste T- Robocop me parece como... Y yo vi Dread y Raed me gustó. Yo no vi el remake de Dread. Estuvo bueno, en verdad. ¿Sí? Y ese actor es bueno, Carl Urban. Ah, es buenísimo. Echa bueno... Claro. ¿Cuál es la peor película que has visto en tu vida? Yo tengo la mía, la peor película que he visto en mi vida. En tu vida. Popular. No, que despegamos para el peor. El remake. Remake, no estoy seguro cuál es el peor que haya visto. En una de esas, el de Total Recall podría entrar ahí, pero creo que mi pedo que me pasa con una película si es que las olvido. O sea, cuando no es una película... Colin Farrell, ¿no? Fue el que... Sí, Colin Farrell. A mí se me... O sea, como que es una peli mediocre, ¿sabes? Esa es una película que se llama, es lo olvidable que puede ser. Ajá. Y también porque seguro uno idealiza la original porque fue una época también, bueno, ¿qué? Los 90. Y no puedes replicar la estética. La estética 80-90-sa es única. El grano es único. Y capaz la original no es tan buena, ¿sabes? Como que, como lo recuerdas tú. También. Pero es un clásico. Pero es un clásico. Exacto. Sí, de pronto, déjame, le voy a poner un pin a lo del remake porque tengo que acordarme si estoy seguro que hay alguno así culero. Yo creo que podemos hacer, para identificar qué es una película mala, yo voy a proponer algo, ¿no? Ajá. A ver. Una película mala no es una película que es mala per se, no es The Room, por ejemplo. Ok. Una película mala es una película a la que tú vas con expectativas de algo, pero termina siendo una decepción absoluta. Eso es para mí una película mala. Sí, ok. Eso es una mala película. Si yo voy a ver contenido que yo sé, o por ejemplo, a mí me gusta mucho Malignant, ¿viste Malignant? Ajá. A mí me encanta esa película. Para mucha gente la odia, ¿me entiendes? Ok. A mí me gusta bastante. Yo recuerdo una experiencia muy particular en el cine que salí gritando de la rabia, o sea, que dije, no puedo creer lo que acabo de ver. Sound of Freedom. No, de la emoción, ahí se lo recuerdo. No, esa nos encanta a todos. Claro. Yo salí... Pero histórica, o sea, la mejor película que he salido. Es un documental. Es un documental, sí, sí, sí. No, yo estoy aquí esperando la dos. La peor película que yo he visto... Sound of Freedom, Tokyo Dream. Tokyo Kids. No, no, no. No, no. El, el, lo que a mí, una película que a mí me ofendió que fui a ver al cine y de verdad salí diciendo que acabo de ver fue Van Helsing. Una de Hugh Jackman. Van Helsing, claro. Van Helsing, claro. Que termina con él saliendo como que una imagen de él en la luna así. Yo dije, no puedo creer que este hijo de puta que es Wolverine me hizo pasar por esta miserable experiencia. Claro. Te voy a decir que yo esa película, algo pasé, yo la he visto más de una vez en la tele. No, que es como... Ay, ¿está Van Helsing? A ver. No. Yo puedo hacer eso con muchas películas que son como Comfort, o sea, pero por alguna razón... Pero Van Helsing no. ¿Tú sabes el Van Helsing? ¿Cuál es el término Van Helsing en Venezuela? Cuando yo era adolescente. Sí, claro. Explícalo. Ok, en Venezuela el término Van Helsing se le decía a alguien que estaba con gente fea. O sea, que cogía con gente fea, ¿no? Claro. Porque le decían que cazaba monstruos. Claro. El Power Ranger también se le decía. Power Ranger, está muy mal, no lo repito. Iván Helsing, ya bueno. Ya mejoraste. Constantine, para mí es una película que la veo millones de veces. Te llamabas Iván en esa época. Iván Helsing. Iván Helsing. Tú sabes que si tienes un amigo que se llama Iván y pues... Pero no, no hay que repetirlo. Para mí es The Hobbit. The Hobbit es una película que entré con unas expectativas increíblemente altas y después fue como que... ¿Y esto qué? Bueno, yo tengo una pero era demasiado niño y no sé si entra dentro de mi criterio actual Speed 2, por ejemplo. Máxima velocidad para mí era lo mejor y la veía mil veces en mi casa y cuando salió la 2 la fui a ver al cine con mi papá y fue una basura. ¿Que es barco? Sí, no, es lo peor, es lo peor. Bajo ese criterio de películas que esperas algo y decepcionan, yo creo que recientemente, o sea, como que tengo ubicados tres casos y los tres pobrecitos son de Sony, pero son Venom 2, Morbius y Uncharted. Son tres películas que yo como que aparte... Sobre todo Uncharted. Sobre todo Uncharted, que les doy el beneficio de la duda, Uncharted es un juego aparte que me fascina. A mí me encanta también, es buenísimo. O sea, como que dije, güey, con que le sean tantito fieles a la historia ya es más que suficiente. Tomaron todas las visiones como arbitrarias a la mitad y la otra mitad a propósito mal. O sea, como que no tenía ni pies ni cabeza en la película. Pero no puedes tenerle fe a Morbius. Eso ya es tu culpa. Yo le tenía dos, tres fe de que dije, no va a estar tan terrible. O sea, para mí no está tan mal. No, no. Y sí, pero Uncharted en particular, porque aparte me tocó ver en una sala 4D no sé qué coño, entonces se movía la silla. ¿Por qué a la gente le gusta eso? Ah, güey, un tipo de cinepil así con agua, sí. No es lo más incómodo del mundo ver una película y imagínate ver Oppenheimer en 4D. Sientes el calor así. Sí, justo. Tengo un chiste donde como que hablo un poquito al respecto que digo, estas películas deberían vendernos desde la experiencia de estar dentro de la peli. Luego pensé, no. ¿Por qué películas que yo no querría ver en una sala 4D? O sea, el pianista. ¿Qué pasa si voy al cine a ver algo como 12 años esclavo, por ejemplo? O sea, dividen al público, me explico, o sea, como que estaría, o sea, está de la verga, no sé veces. Pero sí, yo no sé por qué a la gente le gusta el formato 4D, lo que sea, es terrible, pero a mí me tocó ver un charted en ese criterio y yo le tengo, o sea, me gusta tanto el juego que yo le tenía una fe de verdad a la película, pero luego, no sé, toda la mezcla, el casting estuvo mal, las escenas de acción, todo raro. Y remake, creo que, volviendo un poquito a la anterior, yo creo que la de Karate Kid, la que... La de James Smith. Porque aparte, la película de Karate Kid, la original, es que es una cosa, es uno de esos estandartes también de... Un comfort movie, Karate Kid 4 con Hilary Swank. Yo no he visto eso. ¿No has visto eso? ¿Cómo no? Es terrible, pero... Es malísima, pero es tan mala que es bueno. ¿Cómo no he visto Karate Kid 4 con Hilary Swank? Es una película viejísima, Hilary Swank, niñita. No he visto eso. Ayer, ayer me pasó esto, que tenía tiempo que no lo... No me daba cuenta de un elencaso tipo el de Oppenheimer, así. Estaba... Esto es una cosa... Estaba comiendo montados en Chihuahua ayer. ¿Comiendo montados? Sí, te lo recomiendo. Montados es como una cachapota gigante. No sé cómo explicarlo. ¿Es maíz con queso? Es como una súper... con carne. ¿No sabes cuál es el carbohidrato? Es carne, pero... Sí, es una masa gigante. Como pan. Como un pampita gigante. Bueno, estaba en un lugar muy famoso de montados en Chihuahua y empezaron a pasar Mars Attack. ¡Uh! Un película de Tim Burton. Lo mejor. De lo mejor. Lo mejor. Pero yo no recordaba qué cantidad de actores había en esa película. O sea, sale Robert De Niro, me parece. Salía Barbra Streisand, sale... Está... Michael J. Fox no me acordaba que estaba, por ejemplo. Hugh Grant. Sale el boxeador este, George Foreman. Jack Nicholson, Glenn Close, Natalie Portman chiquito. La morena actriz esta famosísima. B.B. K. Fox, creo. No, la que es mucho más... Pam Greer. Pam Greer. O sea, era una cosa de loco. ¡Ar, ar, 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 ar! Yo estaba pensando en la de Rocky Bullwinkle. Vuelita la cara. Estaba pensando en la de Rocky Bullwinkle, que también es otra película que tiene un elenco... Ajá. Como un ensayo. Raúl Puglia, no. La versión... No, no, no. La versión live action de ese... Porque había una caricatura, la de Rocky Bullwinkle, que eran el alza y la ardilla. Ajá. Pero luego hubo como un live action de estos que los personajes eran animados y el resto eran live action. Ajá. La peli es malísima, pero me acuerdo que ahí sí eran... O sea, salía, según yo, los villanos eran... O estarán Robert De Niro, no me acuerdo, creo que René Ruso, algo así. Era un elenco, se salía Guppy Goldberg y salía en cada escena como que entraba así un... Era demasiado... ¿Quién es el presidente de Marzatán? Jack Nicholson. Y el asistente es Martin Short. Martin Short también estaba. Sí, los mejores de los mejores. Me quedé loquísimo. Pero esa película, yo tengo el libro de las tarjetitas. Esa película es basada en unas tarjetas coleccionables que vendía tops hace un montón de tiempo, que eran estas figuritas y tal. Y de ahí se inspiró Tim Burton para hacer la película. Tim Burton se dañó tanto en el camino que cagada. Pero bueno, ya hablamos suficiente de películas. Ajá. Hablemos de dar clase. Hablemos... Hablemos del sistema educativo. Sí. ¿Qué te parece si solucionamos el sistema educativo? Si quieren reír, chavos, hablemos de educación en México. Es una cosa muy cabrona. Yo me he dado cuenta conforme pase el tiempo cada vez más que buena parte del cómo me entrené yo como comediante creo que tiene que ver con el haber dado clase. Porque cuando tienes un público cautivo de niños de 14, 15 años que están ahí a la de a huevo, o sea, que prefirían estar haciendo literalmente cualquier otra cosa que estar en tu clase. Y tienes que entretenerlos durante una hora y estar como más o menos consiguiendo su atención. Si a ese grupo de lo que sea logra sacarle una risa del contexto de lo que sea, eso es infalible en un club de comedia. O sea, eso que le dice a ese grupo, yo más de un chiste lo probé en clase. O sea, como justamente aprovechando ese grupo que dije esto es el mejor foco en el mundo del planeta. El de 12 años de esclavo con los niños. No, claro. Y que bueno, yo en la clase bajaban así, ponían todo oscuro, un fondo rojo así, un micrófono caía y empezaba ahí. Y empezaba a repartirle alcohol a los niños. Yo repartía tragos y con esos sacos. Yo más un chiste lo probé en clase, me acuerdo, porque justo era, es eso, ¿sabes? Como que es un público cautivo que te responde, es el público más cruel. Más cruel que pueda haber. Y previo a mi show que tuve en el Metropolitán hace unas semanas, que pues es una locura. Hasta el show más grande que he tenido en mi carrera, ese lunes de esa semana, me acuerdo que fui a mi escuela a dar como una charla a los morros de secundaria. Los que aparte están yendo esa última semana donde ya no hay clases, donde sus maestros ponen películas, pero pues me llevaron a mí para no ponerles una película a una hora y medio entretener. Hablar de películas, además, imagínate. Me llevaron a hablar de mi carrera y a qué me dedico y que era como un career day, ¿sabes? Esta cosa grisísima de... Me llevaron a eso. Entonces, gente que está ahí de nuevo, a la de a huevo, en una semana en la que sus amigos ya están de vacaciones, o sea, a la mitad del día que ellos no querían estar ahí. Entonces, fue una grata experiencia ir a mi escuela a tragar caca, ¿sabes? Estar una hora como con la cara de... Ajá, ajá. Entonces, los niños, porque dije, después de esto, el público que sea, me la pela. O sea, después de esto... Tenías que poner el teléfono así a los niños y jugando Subway Surfers o viéndola de... ¿Sabes? Cuando le dié la pantalla... Un juego abajo, un carro volviendo... Ice cream, good, good. O sea, alguien rebanando un jabón en cuadritos. Limpiando un piso con algo de presión así. Limpiando una alfombra hasta el microfibra este. Y que ese mismo día que hiciste el Metropolitan, ¿fuiste a la escuela? Fui esa misma semana. A la misma semana. A mí me vino muy bien porque llevaba... O sea, tuve un show previo al Metropolitan como para terminar de... Digo, el material ya lo tenía afianzado hace tiempo, pero como para terminar de calentar y no llegar tan en frío. Claro. Y esa misma semana fui a mi escuela. Yo fui porque pues ya como que me habían contactado y fue como un día que tenía libre, pero luego lo pensé y dije, buena decisión haber ido porque de verdad me vino muy bien ese contraste de haber ido a la escuela porque... O sea, que no importa lo que pase, siempre va a haber un montón de gente a la que no le importas. Claro. Y eso me parece súper reconfortante. Qué brutal. Hay tanta gente a la que le va la esverga que es como... A la mayoría. ¿Le dabas clase? Por lo general, ¿le dabas clase a gente de qué edad? Yo le daba clase a gente de... Tenía alumnos como de 12 a 18 años. O sea, como que tenía de primero de secundaria a último año de prepa, que es como lo dividen acá. En el mismo año, en segundo año, de 12 a 18. Profesor, ya me puedo ir al baño. No, yo pensé que era una película de Nolan en donde él no envejecía, pero los niños sí. Entonces, de 12 a 18, rápidamente. No, aparte, porque me tocaban... Era muy chistoso porque me tocaba darle clase a unos morros que venían recién llegados de la primaria, como apenas entrando a este mundo de ser adolescente y tal. Como me tocaba de repente alumnos que estaban a un paso de escoger una carrera y una profesión y una vida ahí. Sí, sí, claro. Fíjate que en verdad yo a veces pienso eso. En Venezuela no existe la división entre prepa y secundaria, sino que es toda la educación del bachillerato, se llama. Entras en séptimo grado con alrededor de 12, 13 años y sales con 17. O sea, son cinco años nada más. Y la verdad es que es bastante diferencia. Está todo el mundo en el mismo recinto, ¿no? O sea, no hay middle school y high school como aquí. Pero primaria y secundaria sí hay diferencia. Claro, pero digo, cuando tienes 12 años es bastante diferente en el 17. ¿Entiendes? Pero todo el mundo está ahí como junto, pues. Sí, también, o sea, en esta escuela como que igual, te digo, secundaria y preparatoria estaban como medio juntos en la misma sección y compartían, o sea, el mismo receso, el mismo todo, ¿sabes? Como que estaban todos con todos. Obviamente, hay como una división por generaciones porque pues... Mucha gente corriendo. Lo que veas corriendo, sí, claro. Eso es muy chistoso el fenómeno de lo caótico que es un patio de escuela cuando no participas de ninguna de sus dinámicas. O sea, cuando tienes 15 años y estás ahí jugando básquet o lo que sea, como que ignoras un montón de ruido a tu alrededor. Yo era como maestro de repente quería caminar de un extremo al otro y era de verdad, o sea, como esta escena de Hércules donde ve todas las trampas de... No, yo eso lo veo porque yo veía el patio así. Cuando tú no estás en el colegio y ves los niños ahí corriendo y tal y tú estás con 35 años y unos binoculares desde tu casa, pues la gente te ve raro, ¿no? No, tiene mucho sentido eso. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero viene un Sound of Freedom, ¿verdad? Sí, obvio, obvio, de hecho, está basada en un tío. ¿Cómo autorizaste ese biopic? Freedom era el apodo de mi pariente. Hay viene Freedom, escóndense. A mí me llamó la atención eso porque evidentemente viendo tu TikTok, no sé si tú lo has notado o supongo yo que a lo mejor es intencional, hay una característica didáctica. Sí. Y yo dije, ok, cuando me enteré que habías dado clases y tal y que era una parte importante de tu vida y dije, claro, tiene sentido, ¿me entiendes? Un poco empecé a hacer contenido por eso porque el... O sea, yo he dado clases toda la vida. Yo cuando tenía, yo empecé a dar clases cuando yo tenía 14 años y empecé a dar clases particulares de inglés a un niño que tenía 13. O sea, era casi de mi edad, iba en otra escuela, yo le daba clases de inglés a él y a un par de sus hermanos. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo un niño de 14 años comenzaba a dar clases de inglés? Eso ocurre porque yo tenía, tengo una tía que en ese momento ella daba clases de inglés, o sea, ella daba clases particulares. Trabajaba de toda otra cosa pero como que en ese momento era un como pequeño ingreso extra y le quedaba como ahí en su casa. O sea, era como una cosa que era, le pagaban nada más por la inconveniencia pero pues nada más, ¿sabes? Cuando de repente ella va a tener un hijo y entonces como que decide ya dejar de hacer una bola de cosas y guardarse para poder tenerlo, me deja a mí el, como su trabajo me dice, oye, ¿te interesaría dar clases de inglés? Me preparé ahí un rato para explicarle este morro. Yo para entonces pues ya manejaba cierto nivel de inglés que dije, alguien que apenas lo va a empezar a aprender, yo creo que sí le puedo enseñar. Error. O sea, no fue, no es particularmente fácil enseñar un idioma porque requiere de todo otro conocimiento que estaba más cabrón. Pero medio me las ingeniaba para, le ponía de repente así, no sé, como una tabla con un sustantivo, ¿no? Por decir, entonces le ponía la palabra silla y le escribía la palabra en inglés, chair, que se escribe con chair, pero al lado le ponía como la pronunciación en inglés y le escribía literal chair. Chair, ¿sabes? Entonces como para que practicara cómo se ve la palabra, cómo se ve la palabra, cómo suena la palabra y cómo asociar con el sustantivo y tal. Y así me fui con varias cosas, pero empecé a dar clases de inglés ahí, después de eso empecé a dar tutorías de matemáticas que a la gente... ¿Eres bueno en matemáticas? En matemáticas siempre se me dio mucho, eso sí. Y como la gente de mi generación que de repente, pues ahora sí que tenían examen o lo que fuera, a mí me gustaban mucho matemáticas, entonces les explicaba un poquito de ese pedo y como que siempre di clase de algo. Entonces cuando empecé a trabajar en la escuela, de repente, ya habiendo estudiado la carrera de teatro y ya habiéndome clavado más en el mundo del cine y habiéndome consumido esto, buena parte de lo que yo hacía en una de mis clases era les ponía a mis alumnos un cortometraje y luego lo diseccionábamos así de personajes, trama, temática, etc, etc, etc. Entonces de repente me di cuenta cuando empiezo a grabar videos en TikTok que tal cual el contenido que yo hacía en clase, yo lo resumo a un minuto y eso era un video solidísimo. O sea, tenía por ahí un video, tengo un video en TikTok donde expliqué así como esto es un cortometraje que está pasado de verga y que trata la historia de esto y lo otro y analizaba al personaje como un antagonista y tal. Tres millones y medio de views en dos días. Y yo decía, ok, esto claramente le interesó a la gente. Eso lo saqué textual de una clase que yo daba con ese cortometraje. Explicando ese tipo de personaje y tal. Entonces a mí me gusta mucho como explicar cosas y como que me gusta el cine y de repente notaron esto de esta escena porque aquí hace que... Es rentable ser profesor aquí en México. Te lo pregunto porque en Venezuela no. Según yo tampoco. El sistema educativo en Venezuela es una mierda y ser profesor de verdad que es un... Un calvario. Sí, es una vaina horrible. O sea, suele ser como que, no sé, atrasado en Latinoamérica en general, a menos que vayas a unos colegios de esos. Estrenaron un colegio aquí en México no sé si lo viste hace poco. ¿Cómo sí? Estrenaron un colegio. Creo que fue Ricardo Salinas. Como que hizo como un colegio nuevo pero que tiene sala de podcast. Por cierto, antes de que nos vayamos aquí que seguimos en este mismo espacio y tiempo en el que estábamos hace un segundo. No es que fuimos a mear. No es que fuimos al baño y cortamos el episodio y se me olvidó mencionar esto. No, yo no soy ningún pendejo. Aprovechando que seguimos aquí. No, para avisarle, por si hay alguien de Guadalajara o de Monterrey escuchando esto, el 18 de agosto tengo show en Guadalajara y el 25 de agosto en Monterrey. ¿En dónde? ¿En qué sitio? Tengo en Guadalajara va a ser el Teatro Galerías y en Monterrey en el Foro Río 70. Son los últimos dos shows que tengo con este material que ya lo grabé. El especial ya está en proceso de... saldrá una vez que pasen estas fechas que serán las últimas veces que haré este material en vivo. Entonces nada, es como el material que llevo más tiempo juntando y como puliendo y demás. Son los últimos chances que hay para verlo en vivo ahí en Guadalajara y Monterrey. Si de casualidad estuvieran ahí en esas fechas están más que invitados. Gracias.